Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y esto pa' que lo baile el infamoso Transmania Allá en Nueva York Allá en Nueva York En Brooklyn El infamoso Gasparín y los infamosos del barrio Oye nada más que cumbión Quintana Y esto pa' que lo baile el infamoso Este es un éxito más de los infamosos José Adén y los infamosos del barrio Allá en Brooklyn Póngale sabor Grupo Quintana Y esto pa' que lo baile el infamoso 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 Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia El infamoso Y esto pa' que lo baile el infamoso Del barrio Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana